Así torturan Madrid a Mbappé, les contamos qué es lo que pasa. También rechazan a Barça por Luis Díaz. Además, Cante iría a Madrid, así que les damos todos los detalles. Con esto y más, comenzamos Game News. Amanecimos bravos. Aquí les va la situación entre Rafinha y Nico Williams, que algunos tomaron como burla, pero yo les digo la verdad del tema. Todo comenzó con el creador de contenido, David Suárez. Subió un jersey del Barça con el dorsal 11 y el nombre de Nico Williams. El 11 es el dorsal de Rafinha. El brasileño respondió con risas en los comentarios. Muchos se lo tomaron como burla de Rafa a Nico. Pero no, no hay nada de eso. La realidad es que las risas son porque el 11 es su dorsal y que lo estén queriendo reemplazar así le causó molestia y por eso le contestó al creador. El propio Suárez subió un nuevo video disculpándose con Rafinha y que no había sido su intención reemplazarlo. No pensó simplemente en el brasileño en la ecuación. Se acabó el sueño de Champions de Mourinho. Su Fenerbahce quedó eliminado. Con un autogol al minuto 91, los turcos vivían y se fue todo a tiempos extra. Pero Lille se apareció y al minuto 118, Jonathan David anotó el empate a un gol y el 3-2 en el global a favor de los franceses. Lille jugó con 10 desde el 109 por una expulsión a Mandy. También el juego se paró por una agresión al arquero de Lille con algo arrojado desde la tribuna. Fenerbahce se despidió y ahora jugará en Europa League. El Lille avanzó a la siguiente ronda para conseguir su pase a Champions. Ridículo lo de Moe, que aspiraba a jugar Champions, pero se quedó fuera. El Barça ya se puso a vender. Y qué bueno, que la neta buena falta les hacía. Oficialmente se anunció que le vendieron al mexicano Julián Araujo al Burnemouth de la Premier. El Barça vendió al lateral en 10 millones de euros. Nada mal si tomamos en cuenta que nunca debutó con el Barça en Liga. Estuvo prestado en Las Palmas, en donde lo hizo bien. Y después no convenció a Flick y por eso lo vendieron. Negocio redondo, en su momento pagaron poco más de 4 millones de euros por él, ahora lo vendieron al doble. Quiero aprovechar para aventar una predicción arriesgada. El Burnemouth de Iraola se mete a competiciones europeas el próximo año. Saludos. Y ya se fue uno. Otro más de los que el Barça le anda buscando acomodo es a Anso Fati. Finalmente Flick ya se habría arrepentido con el 10 del club y mejor, pues pidió su salida. Dijo que siempre no entra en sus planes y pues a otra cosa. Cuenta el medio Sport que le avisó para Fati que por cierto está lesionado. Fue de que se ponga a buscar equipo que no entre en planes y el plan pues es prestarlo. De paso se ahorran una ficha cara porque Anso recibe buen billete de salario con lo que abrirían espacio en la masa salarial. Y hay más al respecto. Dice el medio Mundo Deportivo que en el Barcelona le están acelerando para hacer 3 salidas más de jugadores que de plano cuentan 0 para Flick. Sus 3 rechazados y borrados los que quiere correr a como de lugar. Eran 4 pero ya se fue Julián. Como decía Ilianzu ya le avisaron. Y los otros 2 que tienen urgencia de correrlo son el central Frensas Lenglet que nada más no llega a la oferta que quieren. Y el caso de Vitor Roque que Leverton ya ofertó como les contamos en Gambenotas pero el Barça quiere más dinero. Afirma Mundo Deportivo que el Bournemouth ya le echó el ojo y también podrían poner una oferta de Roque. Así que le andan acelerando para ya cerrar estos 3 salidas. Aunque anda fuerte el rumor de que Luis Díaz está en la mira del City como les dijimos el Barça lo quiere. Deco ya estaría negociando por lucho. Dice el medio Sport que a pesar de todo Deco no es muy optimista. La ven difícil y habría recibido su primer rechazo. Liverpool no se las va a poner fácil. El tema es que Liverpool no va a dejar ir tan fácil a una de sus estrellas. Y ya que vio que si hay mercado para el colombiano y hay varios pretendientes le subirían la tarifa al que más ofrezca. Y aquí el Barcelona se quedaría fuera de la contienda. Porque no traen para ofrecer más que el City o cualquier otro club. Así que se les complica y ya habrían recibido el primer no. Y el panorama está complicado. Mientras andan queriendo fichar. El Barça tiene un problema con sus dos fichajes oficiales hasta el momento. Pau Víctor y Dani Olmo. Parece noticia de cada 6 meses. Pero es el cuento en no acabar. Barça anda acelerando y queriendo salir de la bronca de no poder inscribirlos. Tienen de aquí al viernes para inscribir a Pau y Olmo. Además de que faltan Íñigo y Alex Valle por ser inscritos. Como siempre el temor dice el medio mundo deportivo es que no logren hacerlo. Pero algo se van a inventar y los van a registrar. De entrada confían en cerrar las ventas de Roque y Lenglet. Que serían claves para que esto pase. Y ya llegaron 10 millones por Julián Araujo. Que también ayudará a que los puedan inscribir. Lo que me resulta interesante es que Flick pidió que se le dé prioridad a Pau, Víctor e Íñigo. Por encima de Olmo y Valle. Porque cuenta con ellos en la primera fecha de la liga. Ahora arrancamos con las gambetitas. Las noticias más rápidas del fútbol. 1. Monaco se burló del Barcelona. Monaco salió muy contento de su goleada. Tras ganarle al Barcelona el John Gamper. Primero lanzaron que la min jugó muy bien. Pero la min cámara, jugador del Monaco. Y después subieron su post de victoria con la letra del himno del Madrid. Que dice a triunfar en buena lead. Defendiendo tu color. Y pues que padre y todo. Pero no deja de ser un amistoso. 2. Premier revoluciona bar. La Premier anunció cambios en el bar. Primero ya tendrán el fuera de lugar semi-automático. Pero también abrirían una cuenta en ex Premier League Match Center. En donde explicarán y se podrá ver en vivo el funcionamiento y decisiones del bar. Para que los fans puedan estar al pendiente y bien enterados de lo que pasa. 3. Nuevo rol del Dibu en su club. El refuerzo de Aston Villa, Amado Bonana, contó que habla cinco idiomas. Wallop, inglés, alemán, francés y neerlandés. Pero ahora quiere aprender español para tener una nueva lengua. Y su maestro sería el Dibu que ya levantó la mano para llevarlo a tener su sexto idioma. 4. Amenaza de Roma a Dybala. Sigue candente el tema Dybala-Roma. Ahora, dice el medio haz, que la loba lo está presionando para que salga. Le avisaron que su rol será de suplente. Por lo que lo están orillando a aceptar la oferta millonaria que le llegó de Arabia. Que triplicaría su sueldo. Y que le dejaría buen dinero a la Roma por la venta. La joya es quien tiene la última palabra. 5. Oficial United anuncia a sus dos fichajes. Oficialmente Manchester United anunció la llegada de los dos refuerzos que Ten Hag quería para la defensa. Ahora llegan Matis de Ligt y Matt Raul. Sigue sacando información del tema Nico y Barça. Y pues a ver, gambeteros, lo dijo Jota Jordi. Que de pronto no es la fuente más confiable. Pero aquí les va la información. Aseguró que por videollamada con Laporta, Deku y su representante le dio el C a Barcelona. Que es lo que reportó el fin de semana el medio Sport. Pero que todo se cayó y se echó para atrás y aceptó el 10 del Athletic. Porque cuando les preguntó directamente que se lo iban a poder inscribir sin problemas en la liga. Laporta y compañía se pusieron a dudar. Eso no le gustó y echó todo para abajo. La verdad y como les hemos dicho, no creemos que sea para nada por esto. Porque Barcelona siempre ha encontrado la forma de moverle por aquí y por allá para lograr inscribir a los jugadores. Le sufren. Pero lo logran, así que no hagan, gambeteros. Simplemente no fue y ya, es momento de ver al frente. Hablemos de cosas raras. Atleti ya había anunciado el fichaje de Gallagher. Samu se iba al Chelsea. Pero de la noche a la mañana, pum, todo se cayó. Samu no se fue al Chelsea y por lo tanto Gallagher agarró sus cosas y lo regresaron a Londres en vuelo privado. Así, de la nada misma, se desvaneció el fichajazo del Atleti. Pero mis chavos colchoneros, traen ganas de nuevo fichajazo para olvidar este trago amargo. Dicen medios españoles que si esto no se resuelve, Atlético se lanzaría por Kanté. El eterno engolo que resurgió de las cenizas y la rompió en la Eurocopa. Lo quieren por si lo de Gallagher ya se cae al cielo, lanzarían una oferta por el galo que anda jugando en Arabia. Quieren regresar a Kanté a la élite. Y no importa a qué equipo le vayas, gambetero. Siempre queremos ver a Kanté que le vaya bien. Mucho ruido anda haciendo que Arabia quiere pagar mil millones de euros por Vinny. Tanto ruido hace que en conferencia de prensa, Ancelotti quiso opinar al respecto. Y fue claro sobre el futuro de Vinny. Dijo que no hay nada que no es cierto y que Arabia no es un peligro para ellos. No les asusta nada. Y dijo que pues no se va a ir Vinny, que ya pueden dormir tranquilos todos los merengues. Como ya les hemos dicho, gambeteros, ni todo el dinero del mundo va a convencer a Vinny de salir del Madrid. Mbappé llegó al Madrid y muchas cosas han cambiado. Se ha viralizado un video en el que vemos cómo el Madrid lo está torturando. Y no, gambeteros, no es en mal sentido, es en el bueno. Comparan cómo los entrenamientos del PSG se la pasaba riendo, pausado, echando baile, jugando. Y aunque sabemos que había momentos serios, lo que Mbappé está viviendo en Madrid es distinto. La exigencia es más, lo están exigiendo a top en los entrenamientos. Trabaja duro y aquí hay menos chance de juegos y risas. Mbappé se está topando con el método Pintus. Y todo es para que Mbappé esté al 100 a punto, fuerte en su meta prime. Así que toda esta exigencia es para su bien, pero sí es doloroso el proceso. Ya decía mi abuelita que los martes 13 son de mala suerte. Y tenía razón, porque hay una triste noticia, gambeteros. Además, Kamavinga se rompió en el entrenamiento. Todo sucedió por un choque con Chouameni, pero el grito de dolor de Kamavinga es escalofriante. La reacción de Modric dice mucho, lo vemos llevarse las manos a la cabeza. La cosa se pone peor, Kamavinga salió entre lágrimas. Y hay una imagen en donde se aprecia cómo la rodilla de Kamavinga se dobla y muy feo. Por ahora quedó fuera del partido de mañana por la Supercopa. Chouameni se acercó a consolarlo, estaba triste por lo que pasó, que es un accidente. Estaremos al pendiente de la información oficial de qué tan grave es lo de Kamavinga. Fuerza Eduardo.